Sí, amigos de Reduca Online, continuamos con más informaciones. Tenemos ahora a la doctora Ligia Castro, ella es directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, asesora del despacho ministerial también. Y vamos a conversar con ella porque durante esta semana se ha sentido en Panamá el tema del famoso polvo del Sahara. Mucha gente se pregunta qué es esto, qué efectos tiene, doctora, para que oriente a la población sobre estos temas. Adelante. Sí, mira, en realidad este fenómeno ocurre todos los años. Pero este año en particular ha sido como, digamos, más fuerte o mayor la cantidad de polvo del Sahara que ha llegado a nuestros países. Generalmente de ahí es donde se nutre la fertilidad del Amazonas. Digamos que el polvo del Sahara todos los años es como un abono natural del Amazonas. Pero las condiciones incluso de la circulación de vientos de la atmósfera han cambiado por el cambio climático. Y este año en particular la variabilidad climática en el Sahara ha sido mucho mayor. ambos fenómenos han propiciado que este año mucho mayor polvo del desierto ha incursionado no solamente en el Amazonas, sino en todo el Caribe, ha llegado a Centroamérica y a México en mayores proporciones, incluso a la Florida, en mayores proporciones que ningún otro año. Tiene por ejemplo efectos en el sentido para las personas alérgicas, pues sí ha habido molestias, pero también aparte de fertilizar los suelos, tiene el problema de que también trae pues algunos virus y algunas bacterias. que también puede traer consecuencias de salud a la población. Coméntenos esto, doctora, ¿qué efectos por lo menos en el ser humano, no? ¿Y qué tipo de enfermedades produce? No, lo que nos va a afectar fundamentalmente es en alergias respiratorias. Eso es fundamental. Y la ventaja que ha tenido, que si bien, como lo hemos podido notar, en el Caribe se ha notado muchísimo más, como lo hemos podido notar en Panamá, esa bruma, pero nos ha llovido. Nos ha llovido y eso ha permitido, digamos, que también dar gracias a que ha llovido mucho porque la fertilidad de nuestros suelos también va a mejorar. Que normalmente, como no nos llega tanto, no ocurre como en el Amazonas. Lo que las personas asmáticas, las personas alérgicas, pues sí tienen que cuidarse un poquito más. Esto quiere decir que entonces el suelo panameño podría tener unos cambios importantes en los próximos meses en cuanto al tema de cien, varias estas cosas, ¿no? Bueno, de fertilidad de suelos y los jardines de las casas y los patios de las casas también se van a ver un poquito mejor. En el sector agropecuario y en nuestros bosques, pues también tendrá incidencias en ese sentido, como lo tiene todos los años en el Amazonas. Lo que pasa es que normalmente allá llega más. Lo inusual es el comportamiento, la combinación de lo que ha ocurrido, del cambio en la circulación de viento en la atmósfera por cambio climático y la variabilidad climática como se ha comportado en el Sahara este año, en esta época. Con vientos mucho más fuertes y temperaturas mucho más altas que lo normal. No hay nada que temer, porque la gente no se está con esto del COVID y estas cosas, ¿no? No, no, no. Los asmáticos y los alérgicos sí pueden tomar sus previsiones. Nos ha llovido, eso también ayuda a que las personas tengan menor afectación en sus vías respiratorias. Pero, digo, dar gracias, todo trae también algo bueno. La flora panameña se verá mucho más bonita después de esta semana. O sea que el tema de cambio climático que por lo general es perjudicial en esta ocasión, a Panamá le ha beneficiado. En cierto sentido, sí, digamos, porque así como ocurre en el Amazonas año con año, pues este año en Panamá nos tocó un poquito más que años anteriores. Y eso se va a ver en toda la vegetación panameña y en nuestro suelo. Pero a cuidarse los que son alérgicos y los que son asmáticos estos días. Lo bueno es que ha llovido. Si no hubiese llovido, pues las afectaciones en vías respiratorias pudiera ser mayor. Ahora, como tenemos que usar también protección por el tema del COVID-19, pues nos ayuda también con el tema del polvo del desierto. Así es. Oiga, muy interesante esto. Como no, muchas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros. A la hora, siempre con nosotros juntos. Como no, la doctora Eligia Castro, ella es directora de Cambio Climático de Meambiente y asesora del despacho superior, conversando aquí en RIDUCA Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.